Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy martes. Aries, mantener tus relaciones en cuanto al amor, al dinero y a la salud te será muy difícil durante estos días de diciembre. Tu deseo de probar otras cosas es muy fuerte y en estos momentos tienes que cuidarte de no caer en extremos. Una obligación con tu familia o tu trabajo podría complicarse, pero aún así saldrás adelante. Ponte, ponte positiva, todo, absolutamente todo te va a salir bien en esta navidad y el 25 de diciembre la vas a pasar con tu mejor compañía. Búscalo, llámalo y tus números de suerte son el 1, el 28 y el 10. Tauro, es buen momento para hacer un recuento de tus logros y tus planes para este 2016. Reconoce en qué forma puede haber madurado y dejado atrás aquellas cosas que te impiden sentirte feliz y realizada. Habla con tu conciencia, ciérrate en un círculo de paz, de amor y unificarte con la fuerza universal. Hay gratas sorpresas para ti en el amor, pero tienes que cuidarte. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 22, el 13 y el 3. Géminis, tu espíritu de generosidad se estimula en estos días. Tu deseo de compartir, de divertirte, te hace un buen anfitrión en cualquier reunión o fiesta que tú lleves a cabo. Cuídate de no gastar más de lo que tú debes. Si tú tienes hijos, sobrinos, nietos, este es el mejor momento para hacer algo especial con ellos. Y tú tienes que descansar, cuidar tu salud y sobre todo divertirte en ese día especial que es el 25. Tus números de suerte son el 5, el 7 y el 23. Cáncer. Para lograr tus propósitos, necesita la cooperación de otros. Coordinar tus necesidades para que te ayuden a llegar a donde tú quieres que es tu meta. La resistencia y las tentaciones ahora en diciembre para el 25 serán inevitables. Tu carácter puede ser la clave para mantener la paz y la armonía en cualquier proyecto o actividad que tú hagas en diciembre. Tu día para la diversión es el 25. Tus números de suerte son 25, el 34 y el 7. Leo. Tu hogar se llena de mucha energía. Cambios. Transformación. Problemas o rencores del pasado deben ser resueltos para que no interfieran en la celebración. De estos días gustarás de embellecer tu hogar de acuerdo a la época. Si tú pones de tu parte y no impone tu voluntad, el 25 de diciembre la pasarás muy bien. Deja la timidez, llámalo, búscalo para que la diversión sea excelente. Y tus números de suerte son el 6, el 7 y el 23. Virgo. Hay mucha actividad en tu vida y la presencia divina te llena de energía. Y la voluntad para enfrentar, sobrepasar y arreglar cualquier cosa que se presente. Lucha por tus derechos y por los que tú quieres. Este 25 de diciembre espera sorpresas que te van a obligar a cambiar de alguna forma tus planes a última hora. Tus números de suerte son el 35, el 8 y el 17. Libra. La energía planetaria pone mucha pasión y energía a la hora de expresar lo que tú quieres. Controla tu carácter. Y no quieras mutilar la individualidad de tu pareja o la de los demás. Estás obligando a los que te aman a hacer lo que ellos no quieren. Hoy busca la compañía de personas positivas y para la diversión. El día especial para ti, para la diversión, 25 de diciembre. Con ese alguien tan especial y la vas a pasar feliz. Lucha por tu felicidad. Y tus números de suerte son el 26, el 7 y el 35. Escorpión, tú ya has pasado por pruebas muy duras en el terreno sentimental. No te desanimes que ahora podrás relajarte y disfrutar de excelente compañía. Gente que está a tu mismo nivel intelectual gravitan hacia ti. Tu vida se enriquece con la sabiduría y la experiencia de otras personas en el amor. Ahora, el 25 de diciembre, te esperan gratas sorpresas. Ponte sexy, seductora, vístete de tus mejores galas para que la pase excelentemente bien. Y tus números de suerte son el 35, el 8 y el 7. Sagitario, se revuelca tu vida sentimental. Se impone tomar decisiones que definitivamente te van a traer paz mental. No sigas jugando a ser feliz. No te mantengas unida a nadie por las apariencias. Si te encuentras en una relación satisfactoria, continúa cultivando esa relación con mucho amor. Y en esta Navidad, disfrútala con ese alguien especial. Deja la timidez, búscalo, llámalo para que el verdadero amor florezca. Este 25 de diciembre, ponte sexy, coqueta y muy atrevida. Tus números de suerte son el 3, el 5 y el 14. Capricornio, periodo para organizar o llevar a cabo eventos sociales. Ya que hoy irradiarás una magia especial que hace que todos se diviertan contigo. Hoy jueves, en el amor, te dejarás amar sin problema alguno. Disfrutarás como nunca antes de las ocurrencias de tu pareja. En esta Navidad, si la persona que está contigo te escucha, todo le irá mejor. Cuídate mucho que alguien quiere hacerte la vida imposible. Acuario, los regalos materiales no deben quitarte el sueño ni poner tensión en tu vida. Da lo mejor de ti, tu sonrisa, tu amor, tu alegría y tu entusiasmo. Envuélvete en la magia del 25 de diciembre. Y agradece lo que te den, por más insignificante que sea. Ponte bella, ponte seductora, ponte coqueta. Vístete de tus mejores galas para ese día tan especial. Y comparte tus bendiciones para que seas feliz. Tus números de suerte son el 12, el 3 y el 34. Pisces, encuentras la inspiración o motivación para poner en marcha esos planes que revolotean en tu mente. Una persona del signo de Tauro o de Géminis te va a ayudar a poner en marcha tus planes. Necesitarás orientación y sabrás aprovecharla si te abren a nuevas ideas. Recuérdalo bien, en esta Navidad, no siempre, tú tienes la razón. Pero desde hoy, prepárate para lo mejor. El 25 de diciembre, ponte bella, ponte lo mejor que tú tengas. Sal a la conquista, busca el amor. Y tus números de suerte son el 11, el 3 y el 7. Tu horóscopo personal todos los días. Y recuerda suscribirte en mi YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.